Tres personas han fallecido en un terrible incendio en Hospitalet de Llobregat, una madre y sus dos hijos, un bebé de pocos meses y un niño de tres años. En la vivienda también había otras dos mujeres que han resultado heridas leves por inhalación de humo. El bebé pudo ser rescatado con vida por los servicios de emergencia, pero su estado era crítico. Tras practicarle labores de reanimación durante dos horas en el Hospital Sant Joan Dadeu, finalmente no se ha podido hacer nada por él. En tan solo media hora, los nueve camiones de bomberos en la zona pudieron extinguir las llamas, pero confiesan que ha sido una tarea complicada por la violencia del fuego. Es un piso que tenía mucho combustible, tenía muchos muebles, tenía muchos colchones, por tanto se ha desarrollado muy violentamente el incendio. Hemos procedido a la extinción y a la evacuación de las personas, ya os lo han comentado otros compañeros, con las trágicas consecuencias que esto ha aportado sobre las personas. Todavía no se saben con exactitud las causas que ocasionaron el fuego, pero podría tratarse de una chispa. Todo parece indicar que ha sido por una sobrecarga en un ladrón de que habían varios elementos conectados y que ha sido a partir de ahí que ha saltado la chispa que ha iniciado el incendio. Tanto el presidente de la Generalitat, Kim Torra, como la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, han mostrado sus condolencias en redes sociales y se han decretado tres días de luto oficial.